Nosotros también estamos pidiendo el compromiso al ingeniero Acuña. Él en dos oportunidades se comprometió desde el 21 de septiembre y el 26 de septiembre pedir a través del MEF una ampliación de presupuesto para que sea pagado nuestra deuda del decreto de urgencia 037. Nosotros queremos que se agilice esa gestión porque ya como bien saben ya termina el año y no hemos sido beneficiados por el MEF en el diario peruano, no hemos sido publicado la región de Lambayeque. Entonces nosotros queremos por parte de nuestro presidente regional que asume ese compromiso del que iba a pedir la ampliación a nivel del MEF para que sea pagado la 037. ¿Presupuestal para qué beneficios exactamente? Se paga el decreto de urgencia 037 a todos los trabajadores de nuestra región que son cerca de 50 millones de soles. El beneficio es un dinero, es un dinero que nos adeuda el Estado, de a todos los nombrados, a todos los nombrados al personal profesional no médico y asistencial. ¿Cuánto deuda es el deuda? ¿Cuánto deuda es el deuda? Estamos, claro, no, tenemos un cuadro de distribución, se nos está otorgando ahorita lo que es la continua de la deuda. Esta deuda es del año 94. Acá, trabajador, bueno, en mi persona se ha estado dando 32 mil soles. Entonces, ustedes saben que es un monto considerable que el MEF no nos ha incluido en esa ley que salió en septiembre. Entonces, con respecto, estamos un poco fastidiados porque nosotros hemos venido dialogando con las autoridades indicadas, como es la administración, el director de nuestra Jereza. Inclusive, ayer tuvimos una reunión de trabajo ya concretado, pero me doy con la sorpresa que el doctor Uriarte tomó vacaciones todo el mes. Nos atendió el señor administrador Contreras, pero él no quiere dar ninguna documentación como un compromiso de la gestión que ya se está dando a resolver nuestra plataforma regional. ¿Cuáles acciones van a tomar respecto? Bueno, nosotros, como somos democráticos, he pedido acá a los compañeros de trabajo que asignen, si continuamos con esta medida de lucha, que ya la hemos tomado, continuando con los paros escalonados, asumir lo que se viene bajando en la página web sobre que es ilegal nuestra paralización, para así poder seguir insistiendo en que los beneficios ya lleguen a nuestro sector. Pero se han declarado la huelda ilegal, ¿cómo van a poder coordinar eso? Es un paro de 48 horas. Me han manifestado que han colgado en la página web de nuestro sector diciendo que esta medida de paro es ilegal. Ese es el reto. Claro, al declarar lo ilegal, corremos el riesgo del descuento. Lo vamos a asumir como personas racionales y entonces vamos a tratar también de llegar a las autoridades para aclarar nuestra aceptación porque los documentos se han generado a las autoridades respectivas. Entonces nosotros tenemos que ver también porque lo declaran ilegal.